¡Marketing Online! Episodio 1265 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online El programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias Del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual Llamadle como queráis, esto es Marketing Online Hoy episodio 1265 del viernes 15 de marzo de 2019 Programa que vamos a dedicar a los que les gusta dormir ¿Por qué? Porque hoy resulta que es el día mundial del sueño Yo no lo sabía, o sea que desde aquí un abrazo a todos Es importantísimo dormir de 6 a 8 horas Cada uno pues tendrá su baremo Yo duermo unas 7 horas, ya sabéis que me acuesto pronto A las 9 de la noche ya estoy en cama Y a las 4 y media me despierto O sea que tenemos que cumplir más o menos una rutina Que es muy importante el tema de la rutina Para el cuerpo, para poder dormir No solo las horas que hace falta Sino además de calidad En fin, dicho esto, este es el consejo de salud del día de hoy Hoy un programa muy interesante ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que surgió este lunes En una de las preguntas que va sobre Marketplace Si queréis montar un Marketplace O vais a montar uno, os va a interesar mucho O igual, no lo tenéis pensado Pero después del monográfico de hoy Lo vais a montar En todo caso, antes Boluda.com Cursos de marketing online Desarrollo web Y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online Ya sabéis que además Desde ayer incorporamos soporte WordPress Si tenéis un WordPress y hay algún problema O necesitáis alguien a quien hacerle consultas Sobre las configuraciones Y lo que tenéis Y lo que os pasa Pues ningún problema Tenemos el equipo de soporte En fin, señores Ya sabéis, cada semana un nuevo curso Cada día dos nuevas clases Y esta semana estamos con el curso de Gutenberg Que es el nuevo editor de WordPress Concretamente, hoy vamos a finalizar el curso Con la penúltima clase para deshabilitar Gutenberg Hay varias formas de hacerlo Con plugins, con código Las veremos todas Y finalmente la última son Plugins y themes para Gutenberg Es decir, esos themes Que ya vienen preparados para Gutenberg Que a ver, funcionar Funcionarán todos Lo que pasa es que Tienen el CSS apropiado El diseño apropiado Para que quede mejor con Gutenberg Y por otro lado Esos plugins que añaden bloques a Gutenberg No os lo perdáis Que está genial En fin Y ahora sí Venga va Nos vamos a hablar del tema de la semana Del monográfico Recordemos Esta pregunta nos la mandó Pablo Como decía antes Decía Me gustaría crear un marketplace En donde distintas empresas Vendan sus productos Pero tengo una duda Que no sé si está resuelta En algún curso o podcast ¿Cómo haces para que el cliente No acabe comprando directamente En la empresa que se anuncia En el marketplace? He pensado en obligar A la empresa Que quiera vender en el marketplace A que ofrezca el mismo precio Que en su web Pero eso no quita Que en una conversación interna Con el cliente Le redirija a su web En próximas ventas Para ahorrarse la comisión Del marketplace ¿Existe algún curso O artículo Donde se explique Alguna técnica Para evitar esto? O si tenéis Alguna experiencia Que me pudiese guiar Muchísimas gracias Por todo Pablo Bien Sí Hay varias técnicas Yo ya te dije Que dependía un poco Del tipo de marketplace Que tenías No es lo mismo Un marketplace De servicios Que de productos Que recurrente Que de un solo uso O de una sola compra Entonces Es posible Evitar esto Porque claro Cualquiera podría decir Escucha Pues yo me voy A un marketplace Miro el precio Veo el vendedor Me voy a la web del vendedor Miro si es el mismo precio Si es más barato Pues lo compro a través del vendedor Y si no A través del marketplace Y esto es inevitable Bueno Sí Pero no Hay muchos Marketplaces Que lo están petando Y no tienen Ningún tipo de problema Para esto Por ejemplo Amazon Amazon es El marketplace ¿Sí o no? Y la gente Vamos Está deseando Empezar a vender en Amazon ¿Por qué? Porque ofrecen valor Ahora hablaremos de esto Pero bueno Airbnb es lo mismo Italki es lo mismo Claro Hay dos caminos Para evitar esto El primer camino Que es el bueno El que nos gusta La estrategia ganadora Que es añadir valor Y por otro lado Que es un poco Estrategia perdedora No es que No funcione A veces sí que funciona Pero no es el buen camino Aunque a veces Se logre un poco De resultado Que es Añadir dificultades Por ejemplo Evitar que El comprador Y el vendedor Se pongan en contacto Prohibir el tema De los correos electrónicos Con mensajería interna Todo este tipo de cosas Pero bueno Antes de empezar Con estos dos caminos Para que os pongáis En situación Lo digo porque Igual estáis ahora pensando ¿No? Es que La mitad de los clientes Me va a navegar el salto Y se van a ir a comprar Directamente al vendedor Para que os hagáis una idea De promedio Esto ocurre En un 3% O sea Un 3% Son las pérdidas Que puedes llegar a tener O la facturación Que puedes dejar de tener Por gente Que en lugar de comprarlo En el marketplace Lo compra directamente Al proveedor O al vendedor Con lo que También deberías preguntarte A ver Por este 3% Voy a preocuparme A ver Depende Si este 3% Son yo que sé 3 millones de euros Al año Y una solución Que puedes crear O que puedes programar Para que esto no ocurra Te cuesta 500.000 Pues dices Vale Pero si resulta Que estamos hablando De 400 euros Y la solución técnica Para evitar todo esto Es de 500.000 Pues entonces Déjalo Te va a salir La torta un pan Entonces Dicho esto Por un lado Ya os digo Dos caminos Añadir valor O añadir dificultades Y por otro lado Dos caminos El vendedor Y el comprador O sea Tenemos que ofrecer Algo de valor O tenemos que añadir Una dificultad Tanto a vendedores Como a compradores Vamos a empezar Por el vendedor Y vamos a empezar Por la estrategia ganadora Es decir Añadir valor A ver Una de las cosas Por las que la gente Le gusta estar en Amazon A pesar del tema De los descuentos A pesar de las comisiones A pesar de las quejas Que puede haber Porque claro Si Amazon es el demonio Porque está todo el mundo ahí Porque venden mucho Porque venden Es que es así Amazon es el marketplace Entonces si tú Como marketplace Eres capaz De producir muchas ventas De generar muchas ventas A ese vendedor No se va a querer ir Entonces claro Tú puedes decir Ojo Porque si yo veo aquí Que estás haciendo cosas raras Te voy a echar Y si en las normas Hemos dicho Que no puedes vender Más caro aquí Que en tu página web O que no puedes vender En tu página web Porque claro Aquí dependerá Del marketplace Hay algunos marketplace Que el vendedor No tiene ni página web Es directamente Todo venta A través del marketplace Por eso os digo Que depende un poco De cómo lo veas Pero en la gran mayoría De ocasiones Sí que el vendedor Sea un hotel Sea alguien Que alquila una habitación Sea un e-commerce Normalmente Sí que tienen Otra página web Donde ofrecen esto Entonces llegarán Unas normas De decir Ey si no cumples Estas normas Yo te echo Pero claro Si tú estás vendiendo Y generando A través de tu marketplace 300 ventas al mes Seguramente Se está jugando Mucho más Que si son tres Con lo que Para empezar Ventas constantes Claro Si esto no es fácil Porque dices Ostras Yo cómo consigo Que esta gente venda Bueno Pues entonces Es tu trabajo de SEO Tu trabajo de publicidad Claro Si tú le dices Ey ojo Este marketplace Hace campañas de Google Ads Hace campañas de Google AdWords Hace museo En todos los productos Claro Si hacéis todo esto Esto es valor Que le estáis ofreciendo Y vais a posicionar Su producto En el marketplace Y esto lo va a querer El vendedor Y sabe que se la está jugando Porque si Le baneas Por decir algo Va a desaparecer Esa página que tienen En la página de resultados De Google O sea que también Por otro lado Más valor Seguridad Que va a cobrar ¿Por qué? Porque vosotros estáis en medio Es decir Ey no te preocupes Que si alguien te compra Yo te pago O sea Yo me encargo De todo el tema De impagados De fraudes De todo esto Airbnb Hace precisamente esto ¿Por qué? Porque es un B2C Va directamente Bueno También puede ser Que alguna empresa Utilice Airbnb Pero en general Es B2C Entonces claro En muchas ocasiones Los anfitriones Dicen ¿Y si este luego no me paga? ¿Y si luego tengo un problema? ¿Y si luego no sé qué? Bueno Ningún problema Porque sé que lo paga Airbnb Y Airbnb Sí que me va a pagar Con lo que en ese sentido Estoy cubierto Claro Esto da seguridad ¿Y la seguridad qué es? Un valor añadido También hay la posibilidad De facilitar todo esto Con herramientas La facilidad Vende Las cosas fáciles Venden ¿Por qué? La gente se apunta a Netflix ¿Por qué? La gente se apunta a HBO Si tenemos Todas las películas de Netflix Todas las películas de HBO Todas las películas de Amazon Prime Da igual Elegida el servicio Las tenemos todas Descargables de Internet A través de torrents A través de sitios de descarga Todo lo que ofrecen está Está en las series Está en las películas De hecho cuando estás buscando Alguna película Que no está en ninguna De estas plataformas Te la puedes bajar De cualquier sitio La puedes encontrar Además la puedes encontrar Doblada Subtitulada En versión original 5.1 Surround Puedes encontrar Lo que te dé la gana Entonces ¿Por qué la gente paga este servicio? Por la facilidad ¿Por qué es cómodo? Porque le das al mando Pones la peli Y empiezas a verla Y no tienes que ir Descargar Mirar Buscar Ahí esta peli no es Ahí esta es un screener Y no se escucha bien Claro Todo esto Te lo quieres saltar Entonces ¿Qué haces? Facilidad Comodidad Bueno pues esto es lo mismo En un Marketplace Si tú ofreces herramientas Por ejemplo De temas de mensajería De seguimiento del pedido De tracking del paquete Donde se encuentran Todas las herramientas Que tú puedas dar De estadísticas también ¿Por qué no? De ventas por países Todo lo que sean informes Todo lo que tú facilites al vendedor Va a ser un factor Para que el vendedor Se quede Claro Si tú no ofreces nada Menos valor Pues más posibilidades Que al vendedor Le dé igual Que lo vendas tú O que lo venda él En su e-commerce O en su página web O da igual Claro Hay algunos vendedores Que no tienen ni página web Y dicen Escucha Yo lo hago todo automáticamente Con esta gente Y ya está Y no hay ningún problema Pero hay algunos que sí Entonces van a decir Escucha No me facilitas nada O sea Todo esto que me das Ya lo tengo yo en mi e-commerce Si tú puedes superar esto Ofreciendo herramientas Que ayuden al vendedor A vender más Vas a asegurarte Que se va a querer quedar Y claro Si hay unas normas Y le dices Ojo Que si empiezas a hacer Este tipo de cosas O juegas a los precios Para que vengan A comprar a tu página web Pues directamente Te voy a banear Y vas a perder todo esto Claro Esto lleva al contrato legal Que en ciertos casos Tiene sentido En ciertos casos no Incluso se podría poner En el contrato legal Y en las normas El tema de la expulsión Tú podrías decir Ey Si veo Que estás vendiendo En mi marketplace Por encima del precio Que ofreces tú en la web Te echo Ya está Porque simplemente Voy a estar perdiendo ventas Pero quizás no Depende de en qué sector No os van a querer firmar Nada de esto Van a decir Mira Da igual Claro Esto también dependerá Del poder que tengas tú Amazon Airbnb Italki Tienen mucho poder Ofrecen mucho valor Muchas ventas constantes Seguridad que se va a cobrar Herramientas que facilitan Todo Todo el tema del bookings Por ejemplo En italki Puedes hacer la reserva A través del sistema De italki Todo esto es una pasada Y finalmente Hay una posibilidad También muy interesante Que es simplemente Cobrar por estar Y así ya no tienes Ningún tipo de problema Es decir Un marketplace directorio Para entendernos Tú cobras Por tener ahí Tus productos Que ojo Puedes vender Por eso digo Que es una mezcla Entre directorio y marketplace Tú dices Mira Tú pagas un tanto al mes Y da igual Si vendes uno Diez Cien o mil Esto es lo que pagas Y pagas un fijo Claro Aquí ya te da igual Si el vendedor Lo vende directamente O el vendedor Lo vende a través del marketplace Si el cliente Lo compra A la web del vendedor O en tu marketplace Como tú no tienes comisión Porque es un fijo mensual Pues ya está Te da igual Que me quieren dar el salto Porque me lo den Si me da igual Porque cuando alguien Pague un producto Se le va a ingresar Directamente a la cuenta Del vendedor Yo no voy a ver nada Con lo que aquí Te aseguras que Ey Si yo hago bien las cosas Le genero ventas Le doy herramientas Le facilito la comunicación Con el cliente Y él no tiene que pagarme comisión Simplemente un fijo Ya está Ningún problema Fijaros Él lo que va a querer Que es Que lo encuentren ahí Y si nosotros Hacemos campañas de Google Ads De Facebook Ads Hacemos SEO Lo posicionamos Y estamos ahí Escucha Va a querer estar ahí Y pagar la mensualidad Cada mes del año De todos los años De la vida ¿Por qué? Porque le estamos facilitando ventas Y ahí ya os digo No tendríamos problema Es una opción interesante Una cuota Una tarifa plana A través de la cual Puede estar en nuestro marketplace Que puede ser Evidentemente un poco más alta Se debería calcular Esto como va Pero a cambio No tienen comisiones Que esto está genial Para algunos vendedores dirían Me apunto ya Luego esto por un lado Pero por el otro lado ¿Qué podríamos ofrecer al comprador? Bueno lo mismo Tenemos posibilidades De añadir valor Y tenemos posibilidades De añadir dificultades Entonces vamos a empezar Por lo bueno ¿No? Ese valor Bien La seguridad Que le van a dar El producto O el servicio Lo que haga falta Lo que ha comprado En el caso de Airbnb Vemos que es un servicio Que es quedarse En casa de alguien O en una habitación O en un piso Que se ha alquilado Durante X tiempo Bueno Airbnb Tiene incluso un seguro Que no os digo Que incluso tengáis Que contratar seguros Y tal Pero bueno Sería una posibilidad Es decir Ey no te preocupes Que aquí tenemos un seguro Y si el vendedor Pues desaparece No te manda el producto O en el caso de Airbnb No se presenta Y no tienes donde dormir Tenemos un seguro Te cubrimos las espaldas Esto es genial Sobre todo Cuando es un B2C On C2C Como en el caso de Airbnb Que dices Ey esto va de una persona A una persona Entonces esto como lo hacemos Porque yo no conozco Para nada el otro Esto también va relacionado Con el tema De las valoraciones Claro Si tú puedes ofrecer Fijémonos Al vendedor Un extra más Una herramienta más Que es el sistema De valoraciones Neutro Porque tú estás ahí Como hombre del medio Como middleman Es decir Ey aquí van a haber valoraciones Tanto negativas Como positivas Esto ayuda mucho Al comprador Asegurarse Que ese vendedor Es de fiar Claro Si tú ofreces esta herramienta Es un extra Que como herramienta Como camino ganador Para el vendedor Le estás ofreciendo algo Pero es que también Para el comprador Porque dice Ey estas valoraciones Sé que no están amañadas Porque claro Si las valoraciones Son todas buenas Y están en la web Del vendedor Dices Ey este vendedor Igual ha borrado Las que le interesan Pero si está en un marketplace Das más garantía Entonces otro tema También muy interesante Que podéis ofrecer Es un precio especial Es decir Renunciar a parte del margen De vuestra comisión Y rebajar un poco el precio Para que esté incluso más barato Que la web del vendedor Y esto lo hemos visto En muchas ocasiones Que tú dices Bueno mira Como el precio es el mismo En la web del vendedor Que en el marketplace Porque esto lo pedimos Yo ahora como marketplace Voy a hacer una rebaja del 5% Que me voy a comer parte de mi margen Pero a cambio Voy a tener durante X tiempo No hace falta que lo hagáis esto Para siempre De forma sostenida Simplemente puntualmente Llega Yo que sé Pues un Black Friday Unas navidades Cualquier cosa Cualquier excusa es buena Para un descuento puntual Ojo sin pasarnos Porque sabemos que luego Tiene contraindicaciones Por decirlo así Si ofrecemos demasiados Pero bueno Eso es una posibilidad Muy interesante También hay otro tema Que está bastante ligado A ofrecer un descuento Pero que va en formato De depósitos ¿A qué me refiero? Cuando tú puedes Tener saldo En el propio marketplace Es decir Que puedes poner dinero En el marketplace Sin comprar nada en concreto Típico saldo que tienes ahí Y lo vas gastando Luego en lo que quieres Esto es muy interesante ¿Por qué? Porque si tú ya sabes Que el cliente tiene ese saldo Ya te lo ha pagado a ti Entonces claro Sabes que cuando lo vaya a utilizar Y vaya a comprar algo Va a utilizar el saldo Que ya tiene ahí ¿Cómo puedes potenciar este saldo? Bueno Hay dos posibilidades La primera es que se lo vaya ganando A través de fidelidad De decir Hey mira Cada compra que hagas Vas a tener un punto Y entonces este punto Lo vas a poder canjear Por no sé qué Bueno Esta es una posibilidad De ofrecer Bueno Es el típico sistema De fidelización De cuántas más compras hagas Más vas a acumular Entonces ¿Qué le interesa al cliente? Comprar en el marketplace ¿Por qué? Porque está acumulando puntos Ojo Al revés Ambas posibilidades Ambas estrategias Son buenas La primera es la de acumular puntos Y la otra es la de Hey Si pones 100 euros De saldo Te va a aparecer 105 O 110 Da igual Depende del margen Depende vamos De mil cosas De si son productos físicos De si son productos digitales Bueno De mil cosas Pero fijémonos Claro El comprador dice Ostras Como yo sé que voy a comprar Varias cosas de este marketplace Prefiero poner un saldo De 100 euros O de 200 euros O lo que sea Obtener este saldo extra Que no deja de ser también un descuento Bueno Matemáticamente es un poco menos Si haces lo de añadir saldo Es un poco menos Que ofertar directamente el 5% Pero a veces Se percibe mejor Porque dices Ostras He puesto 100 y me han regalado 5 Bueno Eso es menos Del 5% Si haces un 5% Sale ganando El comprador Pero se percibe como menos Es muy curioso Bueno Un día ya hablaremos de descuentos Si queréis En todo caso Eso es una posibilidad Y finalmente Y finalmente También que en algunos casos Lo que se podría hacer Pero esto es difícil Y es ese camino Que no funciona tan bien Es limitar La mensajería La comunicación Con el vendedor Es decir Que el vendedor sea anónimo Tú no sabes A quién lo estás comprando Por ejemplo Hay marketplace De temas de ayudas En la casa Es decir Ey Me interesa alguien Que me ayude A cocinar O a planchar la ropa O a hacer tareas del hogar Da igual Claro ¿Qué pasa? Que esto Al ser sí to sí De alguna forma Podrías mantener En el anonimato Quién es El que se está ofreciendo Yo que sé Pues para hacer Chapuzas en la casa Pintar una pared O ayudarte con la compra Da igual Lo que pasa es que Claro Esto siempre hay Bueno Lo que decimos Echa la ley Echa la trampa Si no pones el nombre Entonces a través De un sistema de mensajería Se pueden contactar Y entonces Ah pues mira Yo soy fulanito Este es mi teléfono Y entonces tú puedes decir Bueno pues yo voy a poner un bot Y un algoritmo Que si detecta un número de teléfono O un mail en la mensajería Que lo censure Entonces la gente También es muy lista Y dice Bueno pues en lugar de escribir un número Los escribiré Diré 9, 5, 4, 3 Entonces tú también puedes decir Bueno pues también voy a cerrar los números Entonces ellos dirán Bueno pues lo pondré en griego Da igual O sea al final A ver Esto ya os digo Es el mal camino En ese sentido A ver Que una pequeña herramienta O un pequeño algoritmo Para evitar que esto sea un coladero Pues vale Pero a ver Ese 3% vale la pena Depende de cómo Poner aquí un sistema De inteligencia artificial Para hacer todo esto Seguramente no Con lo que también Habría esa posibilidad Pero como veis Yo lo enfocaría Rompería un poco Porque a ver La idea es que Los esquemas Y los modelos de negocio Están ahí Pero también Os podéis permitir romperlo Con lo que ¿Por qué no? Un marketplace De pago único De tarifa plana De un fijo Y así os ahorráis Todos los problemas De decir Ey No habrá problemas Porque da igual Si compran a través Del marketplace O no O por qué no Directamente ofrecéis Mucho valor Eso sí Si no podéis ofrecer valor Si no os encaja El tema de la tarifa plana Si no podéis ofrecer Temas de herramientas O facilidad O comodidad Tanto a vendedores Como a compradores Entonces es que No tenéis las fortalezas Del DAFO Porque al fin y al cabo Todo esto va al DAFO Una vez más ¿Tenéis las fortalezas Para montar un marketplace? Si no tenéis la posibilidad De jugar con precios De añadir opciones Y herramientas Que faciliten el tema De añadir valor Si no podéis hacer todo esto Es que no tenéis Las fortalezas correspondientes A montar un marketplace Entonces es mejor Optar por otro modelo de negocio Pero si tenéis todo eso Adelante Porque tenéis La fortaleza Que os va a poder Permitir diferenciaros Competencia distintiva Y factor clave de éxito Es el recorrido de siempre Que vemos en la guía Del emprendedor O sea que Ese sí Sería un buen camino Sino pues optar Por otro modelo de negocio Pero ya os digo Un marketplace Depende de quien lo monte Y con que recursos Puede ir muy bien Y depende de quien lo monte Y con que recursos Puede ir muy mal Por eso lo que decimos DAFO Ante todo DAFO En fin señores Pues ya está Hasta aquí el programa de hoy Espero que haya sido De utilidad Y de valor Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas En iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios En iVoox Suscribiros a Spotify A los cursos Que ahora tienen soporte Wordpress Ya lo sabéis Y por todo en general Porque sin vosotros Esto no sería lo que es Esto simplemente No sería Señores Es viernes O sea que ya lo sabéis Descansad Relajaros Estas 24 horas Recargad pilas ¿Por qué? Porque volvemos el lunes Con más y mejor Porque son vuestras preguntas Las protagonistas De la jornada Hasta entonces Muy buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.